En el 2022 ya no le había ido tan bien, en el 2023 no tuvo prácticamente juegos y al día de hoy vale 100 millones de dólares la empresa. O sea, vale casi un décimo de lo que valía en ese momento de 2021, dos años después. Buenas malditos, buenas malditas, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Hoy toca algo más empresarial, más institucional, porque parece que hay cambios en un estudio en Devolver Digital. Me acompaña el especialista Nico Rábago para contarnos qué onda, qué está pasando ahí. Muchas gracias Mati por esa introducción. Y sí, tenemos bastante para hablar de Devolver Digital, un estudio que siendo independiente podemos decir que fue de lo más importante de los últimos 5 años en la industria de los videojuegos. Supo armarse un nombre, de hecho, si vamos a los números que genera, ya incluso podemos dudar de si es independiente o no, como se lo toma a veces al sentido de la palabra más económico. Pero sí, la realidad es que Douglas Morin, que era el CEO de Devolver Digital, quien dirigía la compañía y iba marcando el rumbo, se despide de la misma y le deja su lugar a Harry Wilson. Harry Wilson es uno de los cofundadores de Devolver Digital, entre 5 personas lo fundaron y va a ser quien va a volver a ser el CEO porque él ya había sido en el pasado. Y está muy, en el comunicado dice que está muy entusiasmado de Devolver. ¿Qué nos dice esto? Bueno, primero que Douglas Morin fue CEO desde el 2021, ha visto éxitos como Call of the Lamb, ha visto éxitos como Inscription, ha visto puntos bajos como Wizard with a Gun y Gambrera, que fueron juegos que pasaron más quizás desapercibidos. Pero el gran éxito de Douglas Morin en Devolver Digital fue que en 2021 impulsó que la compañía fuera colocada en la bolsa, ¿no? Algo que siempre impulsa el crecimiento de las empresas, por lo menos en Estados Unidos, porque permite que varios accionistas compren partes de la empresa y así ir creciendo. Algo muy importante para que analicemos, Mati, Devolver en los últimos 2 o 3 años, en el 2021 valía 950 millones de dólares la empresa, lo cual es un montón de plata. ¿Por qué valía 950 millones de dólares? Bueno, por los grandes éxitos que venían teniendo, juegos muy grandes que Devolver iban poniendo en la agenda. En el 2022 ya no le había ido tan bien, en el 2023 no tuvo prácticamente juegos y al día de hoy vale 100 millones de dólares la empresa. O sea, vale casi un décimo de lo que valía en ese momento de 2021, dos años después. Entonces, si bien no hay motivos muy claros de por qué dejó el puesto, sí que se estima que tiene que ver con esto, ¿no? Con no malos rendimientos, porque no es que hubo un mal rendimiento, pero sí que el panorama de Devolver realmente es mucho más chico y más diferente de lo que era en 2021 cuando venían éxito tras éxito, de lo que es ahora, que tuvieron que retrasar gran parte de sus juegos a 2024 y que si bien tuvimos el Shadow Drop de Children of the Sun en los últimos días, tampoco tenemos muy en claro las fechas de los lanzamientos. ¿Qué opinas de Devolver como estudio? Como decías, hasta hace ya algunos años que Devolver Digital es un poco garantía de juego independiente, ¿no? O sea, cuando sale un juego y aparece el logo de Devolver Digital decís, bueno, acá va a haber algo diferente. Después, como decís, pueden haber puntos altos, puntos bajos, pero sabés que hay un piso ya establecido, ¿no? Algo de lo que se puede esperar y que la verdad que vienen cumpliendo siempre. Es verdad que no todos pueden ser exitazos como fueron Kudos de Land, como fueron Inscription, que fueron juegazos que podían estar entre los que estuvieron en lo mejor del año que salieron. Pero me llama la atención por eso que decías de, bueno, capaz esto sí, es verdad que afecta lo de los atrasos, que 2023 aparte fue un año donde ya de por sí los juegos independientes fue más difícil destacar, ¿no? Porque los first party coparon absolutamente todo con grandes lanzamientos en todos los meses. Pero también puede ser algo de reestructuración, como siempre venimos hablando, en cada uno de los estudios vienen habiendo un montón de cambios. Otro día hablamos del cambio de CEO de Blizzard, más allá de que sean otros estudios incomparables. Pero bueno, para mí 2024 está siendo un año de parar la pelota y ver para dónde van, para reestructurarse varias cosas, muchas veces significando con despidos, pero también a nivel más institucional, más de, bueno, qué viene, me parece que puede ser gallo por ahí. Y aparte, como comentaba, si es alguien que ya fue, viene un poco de riñón, ¿no? Entonces ya conoce de Volverter Digital y parece que dentro tiene como esa garantía de, bueno, saber lo que fue de Volverter Digital, saber lo que es de Volverter Digital. Sí, viene un poco de la mano las dos cosas. Como decís, creo que la industria está en ese momento de replantearse hacia dónde va, ¿no? Bueno, creo que incluso antes de la pandemia, y en la pandemia, en estos últimos 10 años podríamos decir, el rumbo estaba bastante claro, o sea, vos a un estudio chico sabía que se hacía más o menos tal fórmula, le iba a ir más o menos bien, y más o menos bien no me refiero a la cantidad de jugadores, sino incluso al proceso anterior, al proceso interno de picheos y demás. O sea, vos sabías que de Volverter Digital hacía un prototipo de juego y sabía que inversores iban a poner plata para que eso se termine realizando. Hoy por hoy el futuro no está tan claro, los inversores no tienen tanta certeza de dónde poner la plata o no ponerla, porque no hay nada que indique que algo va a tener éxito o no lo va a tener, y en esa situación creo que vamos a ver muchos cambios de este estilo. Sí creo que algo importante de Volverter Digital es que, tal como Anapurna, son como dos ejemplos de publishers que lograron ponerse en un pedestal que hace mucho en una empresa no se ponía. O sea, hoy te pongo un ejemplo abismal, pero si Xbox compraran Anapurna sería una noticia fuerte, y no deja de ser un estudio chico que se formó su propio nombre a fuerza de grandes títulos, y con Devlor pasa algo parecido. Así que creo que lo más destacable del estudio es cómo pudieron formar eso y veremos en esta nueva etapa si pueden volver a tener unos grandes éxitos año tras año. Y para sumarte y también para ir cerrando de esto que hablabas de Anapurna y de Volverter Digital, no solamente también de grandes lanzamientos, en el caso de Devolver también aprendió a venderse a sí mismo, ¿no? En cada conferencia de videojuegos, cuando era todo virtual, te armaban sketch muy divertidos y dieron una impronta especial y una impronta como única a ellos mismos, y termina siendo también una manera de tener tu imagen y de marcar todo. Obviamente tiene que ir eso acompañado con los grandes lanzamientos que tuvieron, pero bueno, me parece que Devolverter Digital se armó un lugar muy fuerte en la industria y que ojalá que sea para mejor esto. Sí, sí. Pero bueno, hasta ahí, Raba, no sé si tenés algo más para agregar. No, por favor. Muchas gracias por la información. ¿En dónde te podemos encontrar? En todas las redes sociales como Raba, Manic. Ahí me encuentran en arroba matiterre, también en cualquier red social. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Adiós. ¿Qué te pareció este video sobre los videojuegos? Dejanos saber tu opinión en los comentarios y no te olvides de suscribirte en el canal para saber todas las novedades, todo lo que se va publicando. Nos vemos en la próxima. Adiós.